Bienvenidos Destroyers, bienvenidos una vez más a Seto Corsa en el circuito de Monza del año 1966 llevando estos pedazos de Mustang y bueno pues 6 vueltas, 6 vueltas por delante sin control de estabilidad sin nada que nos pueda ayudar para manejar este vehículo y bueno a ver de que tal se nos da cuando digo sin control de estabilidad es sin control de tracción y de estabilidad o sea con las dos cosas fuera y bueno la IA bastante agresiva, bastante fuerte como siempre y un circuito que no me gusta nada, nada, nada porque es muy traicionero me da mucho miedo en algunas curvas, no hace más que sobrevivir a este coche se va muchísimo en las curvas, en algunas cuando entras fuerte y en las salidas tienes que salir muy, muy, muy pausado, pausado, pausado porque te la pegas por ejemplo la curva ahora que viene esta es muy compleja, vamos a pegar aquí una frenada bastante considerable pero esta curva escupe, escupe hacia los muros, como yo le llamo los números, los muros de Nürburgring o sea porque parecen un montón así de chapa aunque son en plata y estos son en amarillo pero se dan unos trastazos ahí increíbles, los que bajan de Nürburgring me dan hasta pena y todo y el destrozo de dinero que hacen, hay algunos coches que van en miles de millones y bueno los destrozan ahí Lamborghinis o coches más normales, más rescatados como uno como este, por ejemplo pero que bueno, ya un Ford Mustang de esto, darle un golpe ya es un problemazo bastante gordo bueno aquí vamos a levantar un poco el pedal, no me meto en siesta con este coche porque tiene las bajas, muy bajas las marchas las tiene muy bajas y bueno, como, 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 como se va este coche, madre mía, tiene más peligro increíble, hay que salir muy sosegado en la curva, no se puede salir aquí dándolo todo porque te sales, te sales de la curva y aparte que ya te empieza a sobrevirar, a suspirar te empieza a hacer de todo y pierdes el control y te vas bueno, vamos a llevarnos por delante a estos dos mirad, cuando me pida ahora la sexta, ya por el motor que me la va a pedir ya en breve ya me la está pidiendo, mirad, eh, sexta si es que parece que va muerto el coche, o sea, de verdad, no me interesa, no me interesa casi ni meterle sexta a este coche madre mía, madre mía, madre mía, no la líes distrito, vamos a ir tranquilos y bueno, vamos en quinta, parece que vamos por la autopista, eh, hacia el pueblo esta curva que viene no me gusta, nada, 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 pero nada, eh, la meto una tercera agarro bien el coche, lo agarro, lo clavo de adelante y me lo llevo porque si no, de verdad, como no lo lleves bien atado este coche ahí en esa curva lo tienes complicado en esta, bueno, se puede llevar porque ya vienes de la otra, vienes tranquilo pero como vengas rápido, te sales en esa curva te sales, sí o sí bueno, hasta de cuarta a quinta, bueno, parece que pega un cambio bastante importante pero de quinta a sexta, de verdad, o sea, es de escándalo, eh, o sea la velocidad que tiene punta el coche, bueno, pues deja mucho que desear por lo menos este Ford Mustang, que tengo entre mis manos y cuando cambias a sexta, de verdad, este sonido, que es o sea, se le baja mucho, o sea, baja mucho, 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 mucho no tiene, no tiene mucha fuerza o por lo menos es el par motor lo que me está dando, eh vamos a meter una segunda, que me salgo de la pista y la liamos, eh venga, vamos a meternos hacia el interior y vamos a salir hacia el exterior ya mismo, para coger la máxima amplitud en la curva y bueno, coger recta recordar que estamos en la segunda vuelta vamos a entrar en la tercera y a ver que tal se nos da bueno, es que de verdad me da hasta vergüenza meter la sexta, eh o sea, vaya, vaya revolucionate un poco, chico esto que es, o sea, de verdad vamos a meter una quinta vamos a tocar un poco el pedal del freno un poco más cuidado, cuidado que se te va, eh aquí se te va el coche vamos, y eso que esa curva es fácil si haces una buena trazada de izquierda a derecha la puedes hacer bastante fácil pero cuidado, eh cuidado con este circuito que engaña muchísimo y bueno, hay que ir atando bien vamos a subir ahí un doble embrague un doble pedal, perdón un punta tacón a subirle un poquito las revoluciones y venga, aquí le pegamos un poquito el freno y venga, salimos fuerte vamos a meter cuarta y venga, vamos a ver si aguantamos esta posición de primero bastante tiempo aunque está complejo está complejo que no me pueda venir por detrás luego la IA y me machaque pero bueno, por lo que estoy viendo no creo que me vengan a machacar mucho porque les estoy sacando ventaja cuidado, cuidado, cuidado cuidado que los mejores y los primeros se han ido antes a la valla, eh cuidado con este coche que engaña mucho y a mí, de verdad, me tiene aterrorizado o sea, este coche lo tengo un respeto increíble vamos a entrar aquí despacito madre mía, como, como, como como, como se va las marchas me dan que son muy cortas, eh o sea, es que es extraño o sea, este coche es potencia bruta porque se ve el sonido del motor que tiene pero, no sé lo veo muy huevo en este coche, eh lo veo muy, 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 muy bajo de vueltas le cuesta ahí entrar, ahí, subir la verdad que va muy, muy ahogado, eh va muy ahogado vamos a meter una quinta vamos a tocar un poquito el pedal del freno vamos a meter una cuarta va a entrar ya más tranquilos no tenemos por qué jugárnosla tampoco porque tenemos, pues eso la carrera casi, pues en nuestras manos bueno, tenemos por ahí una atrás estamos viendo en el retrovisor central y bueno, vamos a intentar no jugárnosla mucho porque aún así me da, me da la sensación cuidado, ahí se me han bloqueado las ruedas un poco me subo encima del bordillo pero bueno, trazo bien la curva me vengo hacia el exterior me vuelvo a ir en el interior aquí, cuidado, pisa un poco el freno me subo encima cuidado, cuidado, cuidado cuidado que la vienen peinando, eh bueno, pues un circuito a mí por lo menos complejo, de verdad no sé qué opináis vosotros o que si habéis jugado a Seto o jugáis a Fórmula 1 y veis estos circuitos qué tal os parece, pero complicado, eh yo por lo menos con este coche probarlo sin ayudas, eh, claro nada de ayudas porque si lo tienes todo con ayudas pues no es lo mismo, claro venga, metemos una cuarta metemos una tercera y venga, revolucionamos un poquito con Punta Calda con el coche pero vamos, no me va a servir de mucho pues voy a tener que bajar otra vez me parece súper complicado esta curva cuidado, cuidado venga, lo mantenemos lo mantenemos el coche hemos perdido ahí un tiempo increíble pero bueno, eh, son cosas que tienen estos coches bueno, tenemos ya la I ahí detrás ya marcando tiempos ya viene a por mí a saco ahora sí que sí voy a tener que ponerme las pilas e intentar hacer lo mejor posible de verdad es que esta marcha cuando la metes es que va ahogadísimo, eh venga, una cuarta aquí y agarramos el motor sin tocar mucho el este venga, una recta y venga vamos a ir preparándonos para tomar esta curva esta curva complicada como antes dije madre mía, madre mía madre mía, qué complicada cuando quieres ya me empieza a meter presión la IA como lo paso con este coche de verdad sin tracción probarlo o sea, a lo mejor os lo lleváis mejor pero yo por lo menos lo estoy pasando mal, eh estoy pasando mal con él no digo nada si estuviera haciendo un campeonato con este coche estaría acojonado es que ya me acojonan hasta las rectas las curvas estas que son rápidas ya me dan hasta miedo o sea, entrar con ellas mirad, eh mirad cambia a sexta madre mía si es que parece que no tiene no tiene no tiene ganas el coche de andar madre mía esta me paso un poco venga ahora sí que sí ahora sí que sí entramos de la quinta a la sexta pues me ha hecho sudar me ha hecho sudar esta carrera y bueno no las tengo todas conmigo, eh cuidado, eh no las tengo todas conmigo estamos en la última vuelta y aquí puede pasar cualquier cosa, eh cualquier cosa porque viendo que en la de atrás la he podido liar ya veremos a ver ahora si la hacemos bien, eh venga, quinta venga, trazamos esta desde el exterior al interior bien cuidado aquí levantamos el pie tocamos un poco el freno cuarta tercera y hasta incluso una segunda si es necesario pero bueno aquí no va a ser necesario seguimos en tercera y bueno aquí levantamos un poquito el pie pisamos un poco el freno aceleramos y aceleramos saliendo ya en recta hacia el lado opuesto de la curva para coger la mayor trazada y poder coger la mayor velocidad en la salida de la curva que es lo importante y lo necesario en este tipo de coches, eh vamos a ir despacito vamos a ir tranquilitos que esta curva no me gusta mucho esta te da un patinazo y te vas deslizando y bueno vamos a seguir la quinta no vamos a meter la sexta vamos a dejarle que sufra el motor un poquito pero no voy a meter la sexta vamos a frenar aquí vamos a bajar la velocidad vamos a bajar la tercera ahora bien, aceleramos a saco cogemos la mayor parte de la curva y venga salimos en recto y bueno pues hasta aquí este circuito de Monza en el año 1966 Ford Mustang GT muy complicado de llevar este coche es muy complicado de llevar pero me ha gustado me ha gustado chicos y nada pues os espero en el siguiente vídeo en el siguiente gameplay y nada hasta la próxima chicos un saludo y nada y nada